Bueno chavales, pues ya estamos aquí de vuelta, venga Alberto Mira, una cosa, quieres encargarte tú de... ¡Cuidao! ¡Salta, salta aquí! ¿Yo tonto? A ver por qué Si te ha empujado el bicho tonto ese Trae que tape ¡El pollo! ¡No! ¿Qué viene? ¿Qué viene el pollo? ¿Qué viene? Ya está Ya no viene el pollete ¿Qué? Hola Se te escucha muy al fondo No, es que lo he hecho yo ahora de D Pues nada, cosas a D Bueno Bueno Que luego en la edición Te pongo más volumen ¿Y eso es cierto? No, 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 si yo hablo normal Solamente estoy hablando... He hablado lentamente por una cosita ¿Por qué me lo has dicho tonto? Te aproximas, pero no es eso Bueno, venga, anda, baja Quiero quitar dos tarabas de aquí Con pruebas otra vez a la lava va a jugar a esto tu fruta ¿Y qué es una fruta? Pues un conjunto de masa de celulares donde se arrolla la semilla del fruto de una planta Puede ser, puede ser, eh, puede ser No soy biólogo ¿Cómo? 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 Repite eso ¿Que no eres qué? Biólogo 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 Aunque me gustaría serlo No es un tería, es lo que quiero estudiar Bien, bien, Albertron, bien Yo voy a matar a una medusa mientras que tú te haces el biólogo ¿Esto te puedo trolear? Esto te puedes... Cagar ¿Aquí no hay servicio? ¿O sí? Pues, creo que sí Creo que sí Ah, pues bajamos uno a nuestra casa que creo que es lo que falta Ah, mía, voy a un pollo, un pollo hueso, voy a matarte, pollo, ven, 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 venga, ven pa' acá Voy a matar al pollo, matar al pollo, matar al pollo Ahí va, qué cabezón, cuando le voy a matar se va corriendo Es que los pollos... Es que los pollos son así, madre mía Tú no entiendes a los pollos Cuando está cubierto la viene, ahí va, qué tonto Tú no entiendes a los pollos Es verdad, no te entiendo, Rubén Claro, no me entiendes Nada, nada Estoy tirando hasta abajo Ya está Bien Oye, ves cogiendo... recursos ¡Gabosa! Ven aquí, babosa Pedazo de invento, la espada de hueso que tengo Yo tengo... creo que... sí, yo tengo un pico de hueso Estos cursaban nuestros antepasados Ya, pero este es modo... modo magi Pero es que este pico es la magia, macho ¿Dónde estás, pollete? Ah, ahí está Aquí, pollito Cuidado que voy a lanzar lava, eh Yo que tú me echaba para atrás Alberto ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! Y ya está Ya está Ya nos podemos ir a hacer otra cosa Es que no pongo bloque Bueno, venga Es que si no puedo subir Tío, es que yo tengo una cosa Que se llama... bueno, ¿qué es esto? Si quieres te lo puedo dar Es... una nube embotellada Es que no quiero que... no quiero dártelo Ay Pues ya, pues yo sigo poniendo bloques Bueno, pues nada Pues te dejo poner bloques Pero toma, también te echo agua Voy a abrir para que se junte el agua con la lava Pero no te callaras otra vez Bueno, a ver si es tonto Es que lo dices justo el segundo después ¡Claro! Pero ¿sabes por qué lo he dicho? Para que no pongas bloques, tonto Joder, aquí está... aquí está cayendo tomate Orlando Ostras Lo parece, lo parece Joder Venga, vamos Mira, aquí voy a lanzar este agua Hasta luego, agua Cuidado Cuidado Verás como me lancé tonto este A la lava Tonto, lánzale a la lava No, el este La lombriz Eso digo, como lo has llamado tonto Le digo, pues tonto Oye, pues tonto se llamaba el robot de Iron Man O sea, el robot, ¿no? El ayudante ¿El robot de Iron Man? Sí No sé El... El brazo mecánico Que le ayudaba Le... Le decía tonto Porque se había molido tonto Exacto No, no, es verdad, eh Buenas Alberto, buenas Ahí te he visto aquí Pero yo voy a bajarme... Eh, no me has trolleado, eh Yo voy a bajarme A por el cobre Hoy va Hoy va Joder, el cobre está profundo Eh... Y además tiene lava Así que mejor no cojas ese de ahí ¡No cojas ese de ahí! ¡No cojas ese de ahí! Tío, es que hay mucha lava Espérate, es que quiero coger... Eh... Pon eso Quiero coger todo el cobre que hay aquí O sea, que... Que si cubrete de piedras Porque voy a quitar ese trozo de lava Pues venga, dale gaña Espérate Yo me he quedado aquí Vale Hombre, yo también voy a hacer una cosita Que va a ser echar por ahí esa capa Voy a poner tierra Voy a poner tierra Ole, ole Vale Bien Alberto Bien Mira, estoy viendo Leaz A mi izquierda Que te vas a caer, tonto culo Vale, ya está, ya puedes Tontaco Ahí va ¡No! Uy, perdona, 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 perdona Quita... Abreme un hueco Que lo mismo viene para acá la lava Perdona No, no tío, esa sí que sí, perdona Lo siento Es muy mal que se lo ha sido un poco Pero me ha dejado tibio Así seguro Perdona tío Esa sí que sí Es que no pensé que te iba a rozar, Pepe No pensé que te iba a dar ahí Pero no romper más Ay, cuidado, que va a caer para abajo, Pepe Ahí, 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 ahí Cuidado Pues yo me voy a comer mi insetica Pues... ¿Qué ha metido una insetica? Agua va No, 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 no lo iba Que no, no, que no tonto, que no Que no, que no le iba a dar ¡Pero ahora sí! Ostras, que está subiendo esa lava ¡Párala! Vale, bien, bien Bueno Tampoco lo has hecho tan bien Porque ahora el cobre, ¿qué hacemos? Pues se cobrea No, porque hay que parar esto por aquí Ah, te doy al cobre Ya está Lo que vamos a hacer es darle Pero a tope ¡No! Tío, así por... O sea, aparte no sé dónde Ah sí, yo creo que por este poquito de cobre Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Porque... Es muy complicado esto, ¿eh? Espérate Esto es muy complicado, ¿eh? Venga, ya puedes coger ese Ya nos podemos ir Pero cuidado que sube la lava Y viene un chufito de estos ¡Cuidado! ¡Uy, va! Venga, a ver si por aquí hay más cosas Oye, estás ahí tú muy tranquilo, ¿no? ¿Por qué iba a estar nervioso? Porque siempre estás trolleando No te veo y mucho trolleo Porque eres presioné sobre la vida Mira, aquí hay una trampa Una trampa para idiota Sí, menos mal que yo no soy uno de esos A lo mejor sí Guadalmo, guadalmo Guadalmo, guadalmo Cuidado el payaso No, tío, estoy quitando esta lava ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! Jajaja Ahí va Ya está Ahí va, pero bueno, ¿qué es eso? Una trampa, una trampa Guadalmo, guadalmo, guadalmo La quito, la quito, la quito Ya está Y va, te has quedado verde Como Hull Lo has convertido en un Hull Lo has convertido en un Hull Creo que viene a este vector de la red Espera el resto Guadalmo Piscina, yuppi Yuppi Allá va la piscina Puede haber que salir de esta piscina Esto que es plata Vale Ah, poción para mí, poción Me cago en la leche Poción gitana para ti Ah, se nos vamos a ahogar, ya verás Si es que eres tonto No, tontos son los que son de tonterías Como tú Ostras, ahora sí que me hago Como alguien haga un sumidero Ah, por aquí está subiendo el nivel Por aquí, por aquí, por aquí Ahí va, ahí va Mira, ya puedo Ya puedo coger aquí, ahí Mira, aquí Mira, aquí Ay, pero... Ay, me ciego, mami Ay, va, que viene un esqueleto tonto Joder, mira Me ilumina esta pistola Aquí hay muchos huesudos, eh Huesudos, tú eres uno de ellos Que te van a matar, ten cuidado No, 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 no Pues nada, bajar otra vez, ¿no? Pero a ver, ¿dónde estoy? Que me muero yo también Ahí Bueno, viene un Huesudo de esto, como tú dices Bueno, no, es un minero zombie Ven aquí, minero Yo estoy en la mina Venga, minero, muere que me estoy ahogando Bien Vente, Albertrón Ahí Ahí va, un bicho de hielo Por cierto, me he quedado sin... Me he quedado sin una antorcha Bueno, pero tengo bastantes Tengo bastantes Me he podido hacer Voy a hacer una cosa Voy a tirar esto a la vaca de aquí A ver si es que No vengas por el sitio del agua, ¿eh? No me sé de arzopengo Bien Vale Vale, una fística Olé Tenía una piraña justo en el culo Pues, debería de picar bastante, ¿no? Lava va Lava va Maldicio, gitana O sea, la verdad que este pico es la magia, tío Vale Vale, ya encima ahora no puedo bajar Muy bien, Rooker Bueno, puedo hacer un empalme Voy a morir Me va a bajar Baja 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 Que te calle No Si Como me tira el murcélago para abajo Tíralo, murcélago, tíralo No, 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 no Pues no te ha chocado Claro, porque lo habiendo un rato, te estás haciendo el troleo, ¿sabes? Sí, hombre Vale, ya sabes, esto inspeccionado Ostras, que me caigo a la lava Me voy por abajo Ya está Bueno, pues me subo Venga, Alberto, que estoy por aquí A ver, mire, te explico Me he ido por la caseta esta gorda que hay La librería esa que he encontrado Por ahí estoy Espérate que estoy con un pollo Venga, venga Venga, venga Tres pollo Venga No, te voy a hacer el feo Bien Que veo Z, que veo champiñón Bien Bien Me cago en tu vida Tiro champi, tiro champi seta ¡Arriba! Ay tio que me la estoy herida Te doy una pocion Bueno espérate que llega a ti Venga tio llega ¿Donde estas? Estoy aqui en la biblioteca No andes por debajo Mira en el mapa me tienes que ver Tonto Pero tio Como muerto Muriendo Creo que me ha caido como Ha hecho caso al picar ¿En serio? What the fuck Yo creo que me ha caido algo del cielo Me ha caido algo de arriba Pero bueno Voy abajo Voy abajo Voy abajo Ay 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 ¿Cuándo te quedas? Voy por el bioma helado Todavía no llega la lava Vale Vale, 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 vale Estoy llamando a la lava Ya estoy por el bioma helado Ya estoy por el bioma helado Ya estoy por el bioma helado Ahí la tienes Vente por aquí Vamos a bajarnos por aquí ¿Que tienes esto en la cabeza? Un sombrero ¡Hala! Aquí va ¡Hacho! ¡Que guantes! Que también podías tener... La lava Podría tener un poquito más de cuidado, macho Me cago en el carabajo Ah no, que es una cochinilla El carabajo El carabajo pelotero Bueno, y es que el tío Me va a matar Hay un paloce de vida ¿Te dejas abajo o tú? Eh... Un musélago Olé Bueno, y el minero zumbi Bueno, y el minero zumbi Uuuuuchiii Fuera, muere Vale, voy a matar a uno desde lo alto Un esqueleto Vale, bien Vale Nooo Uy, va Casi Me voy a dar la lava Maldicio gitana Vale Vale, voy a hacer una cosa Que va a ser... Esto Ah, hecho, aquí hay una cosa... Una cosa negra ¿Qué es esto? A ver... Parece un bloque de carbón de minecraft Parece un bloque de carbón de minecraft A ver, ¿qué es esto? Ah, vale, es un bloque de piedra inactivo Eso quiere decir que está inactivo, ¿no? Está inactivo el qué? El bloque El bloque ¿De qué? De piedra No lo pegui A ver, no lo pegui No lo pegui No lo pegui Voy a coger el las ore, que está aquí Y rompo para que Se meta aquí la lava A ver Tengo un medidor de profundidad Eso está muy bien Mira, póntelo en lo de accesorios A ver Espérate ¿Dónde? En lo de accesorios Espérate que lo encuentre Tío, fácil En la columna verde No, no, no Que me pone que lo tengo aquí Pero que no lo veo en mi inventario A ver Tío, a tu derecha Tío, me refiero al objeto Al... Ah, pues venga Me he puesto un casco vikingo Olé Ay, mi cara buena Uy, va Uy, va Sí ¿Y qué hace eso? Pues que ahora se te indica debajo de la barra del inventario Te pone altura, no sé qué Ahora que sí Tengo... Tengo... ¿Qué tengo, qué tengo, qué tengo de todo? Tengo veintitantas de antorcha No, que me quemo, tío Me he quemado No me vas a reconocer con el casco Verás que... Verás que guachupi Te estoy viendo, tonto ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, bueno! A ver si es tonto Joder Que es tonto Ya está Venga, pues nos vamos a ir para arriba Que voy a lanzar En toda la lava Para abajo Ahí va Macho, que cosa me hace al casco vikingo Parece un pescado Venga, anda, que allá va Yo creo que esta lava no la voy a mover Va a ser esta la que voy a mover Pero la voy a mover de una forma extraña Se va a mover por ahí Bien Cuando yo te diga Mira Cuando yo te diga Tienes que cubrir la zona esa Mira Esa pasada Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que estoy equipándome con una cosita Venga Venga, estás Eh, no Venga, tío Ya, ya voy Ya, ahí está Vale, pues tienes que poner lo que te queda de piedra Ahí Ese hueco que te queda ¿Cómo, cómo, cómo? Pero no te caiga, no te caiga Sube otra vez No, pero no me pongas piedra Me cago en todo Eso, esa pasarela en la que estás pisando Que la pongas hasta la izquierda Entera Ahí Y ahora Eh, no hacen nada Ahora te esperas Pero Me necesito autoayuda Bajo o me he quedado arriba Quédate ahí Porque esto es para profesionales Vale Allá voy Voy a romper por aquí Hasta luego Empieza la fase Eh Remover lava Vale Y ahora quítale de ahí Porque Va a salir dispara para allá la lava Vale Se ha quedado trancada la lava de abajo Me cago en todo Bueno Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí se queda esa lava Y ahora va a venir por esta parte Allá va Ahora sí No Se queda también atranca A ver A ver Voy a bajar yo Pateo, sube Bajo Baja pero No vas a hacer nada Va Me he quedado De arriba A ver Si Está ya casi Ahora No me quemo Ya Si es que ya Lo decía Mi madre No juegues con lava Que te vas a quemar Eh Más bien es con fuego Porque a ningún niño Se ha pensado por la cabeza Puy su Y son bocan a jugar con la lava Ay Venga Voy para allá En un segundo Me da igual que este episodio sea Aguilar Me está Entreteniendo esto Yo me quedo aquí abajo Porque veo que lo estás pasando bien Eso sí Me estoy pasando genial Chupi guay Yo no sé por dónde ir No sé si subir arriba O quedarme aquí abajo Pues No hagan nada Mejor O mejor dicho Vete yendo para la izquierda Pero sin Sin alaba Vamos Evitándola Para ver si encuentran más minerales Cavando por la izquierda Chibiribiri 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 Ay Pues en el próximo episodio Nos equipamos Y en el siguiente A matar a Cachuro Quiero esperar Y que lo matemos A la primera Voy para allá Estoy llegando Estoy ya por la zona de la lava Yo sigo acabando por el izquierdo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Bueno, ahí voy a llenar Aquí he encontrado mucho mineral negro ¿Negro? ¿Y qué? ¿La roca inactiva era? Parecido Pues yo he encontrado tres Que no sé para qué sirven, la verdad Vale, venga Hacho, pero no te decía así Ahí va, un corazón No, es mío No ¿Cuánta vida tienes? Cuidado, que viene un zombie Tío, eres un desgraciado ¿Qué cuánta vida tienes? 120, ¿no? Y yo 140, toma Ay, si te lo iba a dar Yo soy bueno Ponte lo anda ¿Cómo se pone? Ah, vale Ahora ahí que sí, ahora estoy feliz El nene está feliz ¿Para qué sirve el oro negro? ¿Qué oro negro? El led o un Pues no sé Nunca lo sé, macho Luego lo miraré en la wiki Vale Allá voy Voy a dar a la lava ¿Dónde estás? Aquí Aquí Aquí, te voy a cubrir Para la lava Que no, tonto Que no Qué pena Ya no duermo un mes Ya me ha quitado el sueño Bien Gracias Métete para la izquierda Bueno, ¿y tú eres santo? Sontra de trollearte Que va a salir la lava Que te vayas hacia la izquierda Pero déjame un hueco No No Hache, déjame un hueco Y cuando pase lo tapas Venga, cuatro Corre, corre Venga, tres, dos, uno Pero no Pues ahora te vas a quemar tu voz, listo Ha pasado más ratejo, eh No La verdad que no Lo que tengo que hacer Es irme para arriba Toma una seta Anda, para que te mejores Si tengo 15 Que diga 38 Ahí están muy ricas Si, vamos Ronchan y todo ¿Qué? Que ronchan Bien Ahora, ahora va a caer más Ahí, 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 ahí Pues venga Mientras se está haciendo eso Podemos hacer otras cosas Vámonos por aquí Mira, por ahí hay algo Vamos a ir hacia allá Y aquí también hay algo Hola ¿Achú? Topacio Bien Topacio para mí Topacio para mí No, topacio para mí Para hacerme el Krapin Raiden del resplandor ¿Para qué sirve eso? Pues no sé Vamos a ir hacia abajo Venga No, no Para la izquierda Ahí va, ahí va Que hay algo ahí abajo Va, espera, espera Mucho, yo me la vas a liar Ahí va Hay más niveles Ahí abajo Que vamos a llegar al inframundo Y en el inframundo hay Criaturas muy fuertes Pues eso No se trata de eso Porque no estamos equipados Nos van a partir la cara Ahí va Cuanto cobre hay aquí Ahí va, venga Venga Vamos a por el cobre Mira, hay que irle a Vamos, lea Tío, ¿sabéis lo que no estoy viendo? Platino Y es lo que más nos hace falta Cuidado Cuidado que viene una babosa De esas tontas Bien Vamos a ver Que aquí hay más cobre Yo sigo hacia abajo Viene una lombriz De esas tontas También Toma Toma Pues yo no voy a seguir Abajo Allá tú Es la forma más directa De llegar al inframundo Sí, pero que yo no quiero llegar al inframundo Si quieres llegar tú Allá tú Pero es un suicidio Y va al directo ¡Un mago! Ahí va ¡Huye! Estamos en inframundo Porque si aparecen los magos Eso Ahí va Te va a matar Y eso fast tú Mira que te lo he dicho Ahí va Que está aquí Que está aquí Te voy a matar No te atreves Espérate que te ayudo Vamos Muere Sombrero de mago Pues póntelo Y quítate el casco de bordo ese Guau No sé qué mejor El casco de vikingo Que tiene contra defensa O el sombrero de mago Que tiene contra defensa Pero aumenta El daño magico Un 15% Hombre El daño magico Todavía no vamos a Alcanzar la magia Todavía Pero puedes poner Pero te queda guay Yo te lo digo Porque lo tengo En otro mundo Ese Te queda molón Pero te vas a quedar Muy guay Ahora aparece Gandalf Gandalf En sus tiempos Adolescentes Al chico Que se me acaba Veniendo La cabeza Esa imagen No, esa imagen De Gandalf Es un tiempo joven Escuchando a Dairy Yankee Cuidado que te vas a quedar lava Aquí hay mucha lava Y más que te voy a echar yo Por trolearte Adiós 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 No La madre que te trajo Torro Ya que tú hoy no me troleas Vale, troleo yo Ahora verás No tío, no te vengues No, no se va a pegar a ti Eso está mal Bueno, voy a dejar la mierda en el cupcake Vale, creo que estoy viendo Platino Y eso va a ser para mi Bueno, he guardado mis lentes en... Que estén seguras Vale Lentes Vale, me he quedado sin antorcha Perfecto Tonto Si no me hubiese matado Te habría dejado que tengo 23 Pero como eres tonto Y me has matado Pero me he hecho malas tonto culo Así que no las necesito Usalas para... Cazar ¿Vacachulo? Sí ¿Cuánto llevamos ya? Un montón Pero me dio igual Vale Vale Wow, que viene, que viene, que viene la lava Ya está Venga, a ver si se quita esta lava Y coge platino Ostras, pero no, ahora abajo hay más cosas Vale, igual Mira, aquí parece haber más platino A ver Vale Si, yo para mi que esto es platino No, es plata Cabo en su vida Yo no quiero más plata Me gusta la plata Ay, va, que viene, que viene Ay, aquí lia una con la lava ¿Qué dices tú, muchacho? ¿Dónde estás? El mismo sitio de antes Ah, real Entonces, espérate a que llegue Ah, claro Porque como había lava Ah, Dios Pues tienes un buen tramo Que te mate la lombriz Pues yo no sé cómo encontrarte Así que Mire tu resto Pues mirando el mapa Aunque si vas fuera ahí tu resto Creo que si me alcanzas Ah, sí, te alcanzo Pero lo mismo tardas Pues que tardas Así voy cogiendo piedras Piedras Los tiran menos a la cabeza Vaya azúteres has hecho Teraraña, teraraña, teraraña Teraraña Ahí va Arañas No, pero creo que estoy en su zona Ahí va la teraraña Ahí Ahí va la virgen Ah, Dios Verás que te pique una Te va a hacer una picadura Ah, no Estoy bajando con Oye Ah, vale, vale Es que creían que iba directo A la lava Pero no, no, no A ver, vale, vale Ahí va Ahí va una estatua de gnomo Cójela Madre, duende La virgen No tengo teraraña Ni nada Mira, vente por aquí Roberto Te voy a hacer yo Un túnel Vale Bueno, pero vamos a cortar ya Voy a ver si puedo llegar Hasta aquí Bien Bien Buena A ver si Al chogo Joder ¿Cuántas veces te vas a caer? Ahora ya no voy a subir Ya está Me cague arriba Venga, anda Que me voy a matar yo también Y me quedo arriba Vio ese mando al terreno Venga Pues aquí no hay nada más Venga Pues voy Voy para allá Allá voy Aaaaa Aaaaa Me he quitado Me he quitado Cintos 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 treinta y nueve Conecito Aaaaa Allá voy Bien Bien Tonto No, lo he hecho posta Pues por eso, tonto Pues por eso, tonta Pues lo guarda Pues venga, vamos Vale Pues nada, chavales Eh, pues Espera, que voy pa' ya, voy pa' ya Voy pa' ya, voy pa' ya Voy pa' acá, mago Espero que os haya gustado Dale like Favoritos Y hasta la próxima Aaaaaa Adiós Ah, talo Ua, ha, ha, ha Iba Tonto